No me lo digas, ahora mismo quiero ganar Yo que he soñado de correr por la llanura Con la tierra y mi amor sincero Pero contigo yo no vuelvo a la pastora Pues me saliste con los cascos cojejeros Y ya me encuentro en una sola estrella Sin teso así ya no dejas la hermana Eres tan bronca, viejo, si quieres son de mi viento Por esto no ganas, ahora mismo quiero ganar No ganas, ahora mismo quiero ganar